El 5 de diciembre concluye el plazo para el registro de las alianzas con miras a las elecciones regionales. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Todas las organizaciones políticas saben desde la convocatoria a la elección que se realizó el 10 de noviembre que hasta el 5 de diciembre es la fecha final para el registro de alianzas. La oposición tiene el tiempo en contra en su plan de conformar una concertación capaz de mantener a la Ciudad de La Paz como opositor al MAS. Soberanía y libertad espera que el pacto se concrete hasta el sábado. Vamos a seguir insistiendo en esta tarea de diálogo en el curso de estas horas y de estos días y ojalá hayan buenos resultados. Sin embargo, Luis Larrea, el todavía presidente del Colegio Médico de La Paz, anunció por su lado adhesiones a su proyecto denominado Por Mi La Paz y se ha declarado el postulante unificador de la oposición. Tenemos la personería jurídica, está el MNR, está Demócratas, está ADN, está PDC que van a firmar ya el día de mañana para presentar a la Corte Electoral. Si los otros candidatos fueran de la unidad, pues creo que ellos estarían sumándose a tener un nuevo liderazgo. Nosotros creemos que somos el candidato ideal. La alianza que lidera Rafael Quispe también demandó un bloque único, pero a la fecha no ha confirmado ningún pacto. Es más, anunció que los demócratas respaldaban su proyecto, pero este jueves la tienda de Rubén Costas pactó con Larrea. Hay otros partidos políticos que han utilizado nuestro nombre en el sentido de que habrían hecho alguna alianza con ninguno de esos partidos, agrupaciones. Hemos tenido compromisos que puedan afectar esta relación de alianza de hoy día. Hoy es formalmente a la alianza con el doctor Luis Lazea García. El plazo para la inscripción de alianzas es impostergable.